Hasta que llegó al cuarto principal de aquella casa abandonada. Cuando asomó la carita, la cabecita, se dio cuenta que adentro había otro perro. Entonces el perrito se sonrió con el otro perro y el otro perro se sonrió con él. ¿A qué simpático? Dijo. Cuando entró, no era un perro el que estaba dentro del cuarto, sino que eran mil perros. Y los mil perritos se estaban sonriendo con él. Él le movió la cola a los mil perritos y los mil perritos le movieron la cola a él. Y empezó a jugar y los mil perritos jugando bien alegremente con el perrito. El perrito se despidió y los mil perritos se despidieron alegremente de él. Y el perrito salió y dijo, mañana voy a regresar a esta casa de los mil perritos porque los mil perritos son bien amables y me cayeron bien. Cuenta la historia que a esa misma casa llegó otro perrito en la tarde. Y husmeando por todos los rinconcitos, llegó al cuarto principal y cuando vio al perro que estaba adentro, resulta que el perro que estaba adentro le peló los dientes. Ah, dijo este, este no me va a pelar los dientes a mí. Y se acercó que si eran mil perritos que le estaban pelando los dientes. El perro le ladró fuertemente, pero el ladrido de los otros perros que eran mil fue tremendo. Así es que tuvo que salir de retroceso, huyendo de aquella casa. Y cuando salió dijo, qué feos esos mil perros. No los vuelvo a visitar porque tan mal que caen. Cuenta la historia que arriba de aquella casa abandonada había un rótulo que decía, la casa de los mil espejos. Ah, lo que estaban viendo aquellos perros, que era su reflejo. El perrito amable sonriente recibió de los mil espejos la amable sonrisa. El perrito enojado con la vida recibió de los mil espejos enojo y amargura. Dos cosas, hijos. Primero, nosotros, ni tú ni yo, tenemos la culpa de la cara que tenemos. Pero sí tenemos la culpa de la cara que ponemos. ¿Sí? Todos ustedes son bellos, son hermosos, todos. Pero se van a ver mejor, sonrientes y con una buena actitud hacia la vida. ¿Les parece? ¿Cuántos van a triunfar en la vida? Levanten la mano. Ahí está. Bajen la mano. ¿Cuántos quieren triunfar en la vida? Levanten la mano. ¿Qué tienen que hacer para triunfar en la vida?